Fantástico Bien hecho Oh, eh, hola, soy Flander No has visto a mi amiga Ariel, ¿verdad? ¿Ariel? No, creo que no Uf, en menudo lío voy a meterme Había quedado en que iba a vigilarla Pero ella quería ir a mirar Y eran cosas de humanos y tesoros hundidos Y entonces entró en ese barco gigantesco Y yo intenté entrar, pero no pude No te preocupes, Flander Sé lo que tengo que hacer Para nadar hacia arriba, mantén pulsada la barra espaciadora Para volver a bajar, suéltala Fantástico Utiliza la varita mágica para volver a convertir a los diablillos en duendecillos Lo has conseguido Gracias Vaya Está muy oscuro ahí dentro Será mejor que entre a buscar a Ariel, ¿eh? Si quisieras, yo podría intentar encontrar a Ariel En caso de que tuvieras que hacer otra cosa Ah, eso estaría muy bien Porque... Tengo que volver a la cueva del tesoro y... Hacer hueco para todos los tesoros nuevos que encuentre Ariel Sí, eso es Ariel está dentro del barco hundido A lo mejor podrías ir a verla Oh, hola Hola, tú debes de ser Ariel Me he encontrado con Flander fuera y me ha dicho que te encontraría aquí Encantada de conocerte ¿Quieres ayudarme a buscar tesoros de los humanos? Porque me vendría muy bien tu ayuda Oh, cada vez que encuentro algún chisme sale flotando por esta ventana ¿No es raro? Sí que parece raro ¿Qué tal si intento averiguar a dónde han ido a parar todos mientras tú buscas más tesoros? Oh, me parece un buen plan ¡Nos vemos! Usa el cursor para apuntar a cada diablillo Cuando el cursor se convierta en una estrella Haz clic con el botón del ratón para utilizar tu magia Bien hecho ¡Lo has conseguido! Gracias Voy a subirlo todo a la superficie para enseñárselo a mi amigo Scatel ¿Quieres venir conmigo? Claro Yo no soy muy rápida Pero intentaré no quedarme atrás Si te sirve de ayuda Hay un camino muy sencillo a través de la Cueva del Tesoro ¿Flander puede mostrarte dónde es? Oh, creo que voy a hacer eso Nos vemos en la superficie Podrías ayudar a Flander Está en la Cueva del Tesoro La Cueva del Tesoro Lo has conseguido Ah, estás aquí Uf, ¿ves esas burbujas enormes? Están bloqueando el paso hacia la superficie Yo me iba a encargar de ellas Pero, eh, tal vez puedas encargarte tú Es decir, como tú vas hacia allí Une tres o más burbujas del mismo color Mueve las teclas de flecha a izquierda y derecha para apuntar Pulsa la barra espaciadora para disparar Primera ronda Segunda ronda Mueve las teclas de flecha ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho!